hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión le vengo a traer una pequeña información y cómo registrarnos en la plataforma el dorado te preguntarás que esta plataforma bueno como indica aquí en su página principal donde podemos comprar y vender estable coin y bitcoin por p2p con más de 40 métodos de pagos diferentes como pueden ver no sale aquí argentina colombia panamá y venezuela disponible en la tienda de wii play y también lo podemos descargar en la store así que te preguntarás qué es el dorado bueno el mercado p2p es más fácil de usar para comprar y vender estable coin en latinoamérica por lo visto en el dorado puedes comprar y vender dólares con el método de pagos más populares de latinoamérica usando estable coin y bitcoin con el dorado acá obtienes una billetera digital para enviar y recibir btc usd y otras estable coin que ofrecen bueno ofrece un mercado p2p monedero digital remesas envía dinero a otros usuarios del dorado es completamente gratis y los retiros en cripto se sólo pagan comisiones de red sistema de clasificación y revisión por qué elegir el dorado bueno porque es seguro cero comisiones de retiro y simple otra cosita más aquí y la aplicación al dorado crea tu cuenta en un instante así que bueno vamos a crear nuestra cuenta por lo visto aquí no sólo va a solicitar simplemente para registrar tu correo registro tu correo electrónico número de teléfono y contraseña para crear tu propia cuenta y así comenzar tu camino hacia la inclusión financiera junto al dorado que otra cosita más obtiene tu billetera para estable coin y bitcoin al instante después de crear tu cuenta tendrás inmediatamente una cartera para enviar el recibir estable coin en dólares y euros y bitcoin y bueno aquí la opción de comprar y vender cripto p2p si necesitas intercambiar algunos de estos activos digitales por tu moneda local entra en nuestro mercado p2p donde podrás ver los anuncios de otro usuario y pueda comercializar con ellos y crear tu propio tu propio anuncio según tu preferencia así que como pueden ver aquí está un pequeño información cambia usd por bolívares y bueno vamos a la parte a descargar la aplicación así que vamos a ingresar ahora a nuestro teléfono móvil ya regreso porque amigos ya estamos aquí en nuestra tienda de google play simplemente ustedes buscan el dorado billetera y p2p lo instalan en su dispositivo móvil y le damos aquí en abrir así que vamos a ver qué es lo que indica la primera vez pueden ver el dorado tu billetera digital en latinoamérica crear una cuenta aquí clic aunque aquí nos solicita ingresa tus datos para crear tu perfil porque aquí un nombre de usuario un correo electrónico y bueno una contraseña mínimo 12 carácter así que vamos a colocar esta información ya regreso ok ya coloque aquí mi usuario mi correo y mi contraseña le damos siguiente lo solicite que ingresa aquí el código que enviamos a tu correo electrónico así que para que me llegue esta información lo que ya coloque el código me manda a esta otra ventana donde nos indica ingrese tu nombre completo quiero colocar mi nombre completo así que le damos en actualizar te gustaría crear un pin de seguridad si sería recomendable crear tu pin de seguridad así que vamos a crearlo ok ahora se nos va a ver esta nueva ventana donde nos indica verificación es hora de verificar tu identidad en que me ayuda esto bueno verificar tu identidad permite mantener la seguridad de la act y evitar cualquier tipo de fraude así que le damos en siguiente estable de la verificación no verificado así que verificar mi cuenta ok ahora se va a ver esta nueva ventana donde nos indica vamos a verificar le antes de empezar prepare su documento de identidad y asegúrese de que sea válido y esté en vigor también necesitamos que acepte nuestros tratamientos de sus datos personales así que aceptamos aquí le damos siguiente aquí nos solicita documento de entidad seleccione el país que emitió su documento en mi caso venezuela que otro país de aquí bastante que conozco venezuela en mi caso podéis colocar aquí documento de entidad pasaporte permiso de residencia y permiso de conducir en mi caso documento de identidad haga una foto en su documento de identidad para la foto debe estar bien iluminada y ser clara buena calidad sin corte toda la esquina así que vamos a subir el archivo ok ahora nos indica esta selfie mira la cámara asegúrese de que su rostro esté dentro del marco mueve lentamente la cabeza hacia un círculo así como nos indica aquí efecto así que estoy listo ok paso 3 nos dice verificación de teléfono verifique su número de teléfono así que voy a colocar mi número verificación de teléfono buen trabajo siguiente esté en proceso de revisión verifique la siguiente información para asegurarse de que todo sea correcto gracias actualmente estamos revisando sus datos el estado de verificación se utilizará automáticamente datos del candidato y vamos a esperar aquí por lo visto porque amigos como pueden ver aquí me indica este mensaje donde lamentablemente no pudimos verificar su identidad no podemos verificar tu perfil si tienes alguna pregunta comunícase con la empresa donde está tratando de verificar su perfil de hola arroba el dorado yo así que bueno yo mandé un correo preguntando el motivo de por qué no pude verificar pero vamos a esperar a ver qué sucede llamando el correo pero podemos ingresar de todas maneras a la plataforma para que ustedes vean ojalá que ustedes tengan éxito a la hora de verificar su identidad y vamos a ingresar la plataforma porque ustedes vean como pueden ver aquí estamos en la plataforma ya registrado pero no verificado vamos a esperar que me respondan a ver que me dicen por qué no fui verificado si es que no se tomó bien la captura del perfil del selfie o algo vamos a ver qué sucede pero como pueden ver aquí tenemos la opción de billetera donde actualmente tenemos 0,0 usb y bueno esta otra criptomoneda y bueno podemos agregar más cositas podemos recargar y enviar tenemos opción aquí de cambiar podemos cambiar aquí de bolívares a usb o usb bolívares por lo visto y otras opciones aquí por lo menos tenemos dólares pesos colombiano y pesos argentinos y aquí bajito tenemos usb bitcoin y estas otras criptomonedas como pueden ver sólo puede ver ofertas para poder operar el mercado pp debes hacer el proceso de verificación calle c esto es lo que no puedo hacer por lo visto en la plataforma sólo puedo ver las ofertas para poder operar el mercado pp debes hacer el proceso de verificación así que por lo visto no puedo hacer nada de esto hasta que no me verifique mi identidad así que simplemente las puedo ver pero como pueden ver aquí ya está por lo menos que yo siempre uso mercantil pago puedo ver que tiene un monto mínimo de 50 usb un máximo de 197 usb pueden ver que tiene que quitar el método de pago pago móvil banco de venezuela y bueno mínimo hasta un usb y máximo 31 tenemos varios varios banco nacional de crédito provincial mercantil pago móvil era que tiene muy buenas opciones aquí y por ejemplo si quieres cambiar de usb a bolívares también tenemos aquí las mismas personas los mismos usuarios pago móvil igual novedades y otra cosita en aquí blog el dorado y sigue blog dorado y mantente a utilizar la última noticia de tendencia de inscripto precio del dólar hoy paralelo y dólar blue o recargar tu billetera sin link desde un dólar utilizando el dorado acá como recargar tu wallet dorado con vainas pay bien y bueno tiene aquí muchas opciones bueno aquí le dejo toda esta información espero que ustedes puedan verificar su cuenta y bueno vamos a ver qué me indica próximamente subir un vídeo si me verificaron mi cuenta y bueno vamos a esperar